La escuelita, y se presenta Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando Porque faltan más La artesanía, se pone en el manifiesto La creatividad, ahí viene Ahí viene Salar estos trajes, estos trajes caros Tanto de los Coritas como de los Chaiti Que nos llenan de alegría Nos llenan de colorido este carramán a mechiza La artesanía de manifiesto Ahí están los Chaiti Ahí están los Chaiti El grupo más alegre de nuestro Que bajen abajo Pongan una persona al iniciar la tarima Y vamos a hacerlo por la calle Pero necesitamos despejar el área de la calle Vamos a parar el desfile Y despejamos el... ...discosa, un disfraz Pero la artesanía está presente La creatividad también Una característica que encuentra la travesura Dos traviesos Esta parte del piso presente Ahí está No te vayas contento No te vayas contento Gallina ven, no te vayas en bala Te voy a agarrar y no te voy a soltar Gallina ven, no te vayas en bala Cuando te empuye te voy a pisar Gallina ven, no te vayas en bala ¿Qué quiere aquí? ¿Por qué todo? Ahora, Chiza 2016. es un gran dilema un gran dilema no comenzando a mí no vuelvo a empezar porque yo lo hago ser un año por año, Dios me da esa oportunidad de marcarlo de mi pueblo, que Dios lo bendiga a todos muchísimas gracias así se expresa la gente en este carnaval donde quiera que esté que siente el amor y el cariño de un pueblo que le agradece haber sido una mujer de carnaval un abrazo para doña Lucía Vila donde quiera que esté y ahí en esa carroza de El Sabón, ahí está me falta un paréntesis yo a mi ticuela se ha ido esta y Bolonia aún y ve el caño que pasó muchísimas gracias ahí estuvimos con las guitarras de Joquito y sus indias la parte traída forma parte de nuestra historia cuando Genoves y Escobar Colón vino al país descubrió América ahí estaban ellos ahí eran los zombies los muertos vivientes los zombies ahí están presente tenía que ser aquí están los zombies un grupo carnavalesco que no puede faltar y mucho menos en este carnaval ahí están oye va a ser el carnaval en Pueblo Nuevo Diego, ¿cómo te sientes al estar en este año nuevamente desfilando con tu grupo aquí en Mao? por esto vamos diciendo bien, gracias a Dios vamos a dar la gracia al Todopoderoso de ser Mao un nuevo arroquilla y recordarles a todos el sábado de 19 en Pueblo Nuevo están todos invitados oye Diego ¿cuánto te sientes al estar en 10 ahí estuvo el doctor David Rodríguez buenos señores desde Santo Domingo capitán del país está vicepresente una delegación una propuesta hermosa viene acompañado de niños y adultos que llenan de colorido nuestro carnaval Mao sudando los sueños atardeceres les recibe de par en par el la y